No pensé que estaba sola. No matar, no robar, no fornicar, al menos de que Enrique lo permita. ¡Sóñate! Por favor. ¿Sabes qué? Hazme un favor. Y cálmate porque por lo menos te salgo más barato que un escort masculino. ¡Estúpido! No me vuelvas a tocar, Camila. Me voy cuando se me da la gana como besos. Sí, yo te le digo que adiós. ¿Qué tal tan machito el niño? Párate, ¿quieres más? A ver, dale. ¿Qué? ¿Muy machito? ¿Muy machito? Por favor, no me apregues en mi casa. ¿Qué tal? Lárgate, animal. Que se largue, le estoy diciendo. ¡No, por Dios, Enrique! ¿Qué te pasa? ¿Quién se cree que es? ¿Piensa que le voy a permitir que se aproveche de mi esposa y de mi familia, desgraciado? ¡No! Enrique, enrique. Enrique, enrique. ¡Avíste! ¿Qué tal? ¿Tú eres, Pacho? ¿De parte de quién? ¿Qué te pasa? Ni siquiera te conozco, hermano. No digas, hermano. Soy el papá de Mariana. Eso te recuerda. ¡Alto! ¡Aquí, hermano! ¡Aquí, hermano! ¡Aquí, hermano! Es muy injusto. Muy... Vamos a ver si eres tan hombrecito cuando descubran que para poder acostarte con niñas y tienes que drogártelas porque sí. Enrique Mendonça y Gerardo Cárdenas. Pueden salir. Vas a salir de aquí. Te voy a buscar. Y te voy a matar. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aquí, hermano! ¡Suéltese! ¡No, no, no! ¡Habá! Una sola cosa. Que espero que no se te olvide nunca. ¡Ah! 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 ¡Ah!